Clases asincrónicas. ¿Alguien recuerda lo que eran las asincrónicas que nos pueda escribir rapidito? Vimos las sincrónicas o en vivo y ahora las asincrónicas. Muy bien, fuera de tiempo real, exactamente. Interacciones después de la clase que no están en vivo. Muy bien, exacto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay interacción. No es que no haya interacción, pero la interacción no pasa en tiempo real. Es una modalidad de aprendizaje en la que el tutor o el profesor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Sí que hay interacción, pero esta interacción no pasa al mismo tiempo. Exactamente, no hay interacción en tiempo real. Hay interacción, pero no es en tiempo real. Esa es la única diferencia. Sincrónicas, tiempo real. Asincrónicas, no en tiempo real, en espacios y momentos. Licenciado Pablo, en este caso podría ser que el niño se te tome una foto, por ejemplo, con su perro y la envíe. Esa sería asincrónica. Eso sería asincrónico, exactamente. Vamos a ver ahora un poquito cómo puede ser esta comunicación asincrónica. Pasamos a la siguiente. Esto, claro, depende mucho de su plataforma. Muy buen ejemplo que me estaba comentando de la foto del perro. Vamos a verlo un poco más adelante. si grabaciones de clases se consideran asincrónicas porque no es en vivo. Aquí está, justamente lo que me decían. Particularidades de clases asincrónicas que involucran. Puede utilizarse grabaciones en las sesiones de clase. Lo bueno es que hay flexibilidad de horario y ritmo. Usted puede pedir a los alumnos asignaciones y lo bueno es que tanto usted como él tienen un poco más de flexibilidad de tiempo para cumplir con esas evaluaciones, para cumplir con esas asignaciones. Sin embargo, requiere autodisciplina de usted y del niño. ¿Por qué es buena esta flexibilidad de horarios y de ritmo? Bueno, no todos los niños trabajan en la misma velocidad. Tampoco no todos los adultos trabajamos en la misma velocidad. Entonces, esta flexibilidad de horario y de ritmo nos permite hasta cierto grado, ¿no? Tener cierta libertad a la hora de solicitar, ¿no? Pero requiere autodisciplina porque puede que al procrastinar las cosas uno pierda el hilo tanto de la clase o de los conceptos. Por eso, debe establecerse bien las fechas o las horas en las que se trabajan las cosas. Pero es muy importante que ustedes preparen sus recursos. Y uno de estos recursos es su tablero o su fondo. Si su tablero es aburrido, si su tablero es solamente una plancha blanca, ¿qué cree que el niño le va a gustar? ¿Se va a quedar viéndolo? No. Necesita que lo que está viendo lo estimule visualmente, que quiera seguir viendo la pantalla. Así que vamos a ver, bueno, un videíto de algunas ideas de cómo podemos nosotros crear este fondo. Y con cosas sencillas, cosas que tienen en casa, pueden imprimir, pueden recortar, pueden pegar. Es simplemente crear algo visualmente atractivo para el niño. Y recuerde que siempre tiene que estar atado al concepto que va a trabajar. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Gracias.